Muchos hemos tenido la suerte de haber visto ya la película John Wick 4, primero destacaré las cosas positivas según mi opinión son estas como película de entretenimiento le doy un 10 el vestuario y lugares donde se firmo están muy bien escogidos y el decorado muy logrado la banda sonora y las escenas de acción están geniales pero para mi lo negativo es empezamos con John. Entrenando de pronto salta de una escena a otra sin sentido aparece en el desierto a todo galope en un caballo luego aparece por arte de magia en Japón es una locura hay un personaje con un perro que parece haberle puesto un chí a John lo encuentra hasta debajo de las piedras parece majíbe luego tenemos a un asesino ciego que parece tener ecolocalización. Es más rápido que todos esquivando balas pero no podemos pedirle más con lo que cuesta la producción de una película y la piratería como esta tienen que centrarse en hacer películas espectaculares de acción pero con poco contenido pero para pasar un momento divertido solo o acompañado está muy bien está llena de tiros peleas a espada y muchas explosiones sinceramente las dos primeras tenían mejor lograda la trama. El reparto de John Wick 4 El reparto de John Wick 4 Los cines de todo el mundo ha sido un éxito. La cuarta entrega de la saga producida por Lionsgate ha arrasado en la taquilla no se le puede quitar el mérito.